hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más en el que vamos a conocer un codificador llamado open broadcaster software un codificador es el elemento que nos va a permitir a nosotros llevar a cabo el streaming en vivo desde las fuentes locales de nuestra computadora hacia el internet para que así llegue a los usuarios mediante una plataforma de streaming desde que vemos acá su página oficial obsproject.com es un codificador completamente gratuito para grabación de vídeo y transmisión en vivo tenemos tres versiones versión para windows versión para mac versión para linux por lo tanto no importa el sistema operativo que tú tengas o la plataforma que tengas vas a poder utilizar esta aplicación este codificador para poder grabar y transmitir en vivo la información que tú desees esta aplicación convive magníficamente con estas plataformas de streaming twitch mixer o youtube en nuestro caso la práctica la vamos a llevar a cabo con la plataforma de streaming youtube con la cual ya he realizado algunas pruebas y funciona de maravilla esta aplicación tiene como interfaz principal la ventana que vemos por acá esta es la ventana que nos vamos a encontrar nosotros cuando empecemos a trabajar con esta aplicación por acá vemos algunas características de esta herramienta podemos capturar y mezclar sonido y vídeo en tiempo real de alta calidad podemos agregar un sinnúmero de escenas y podemos llevar a cabo algunas máscaras máscaras de color correcciones de color ajustes de cromas y más podemos también mezclar audio de manera muy intuitiva tenemos también opciones de configuración potentes y fáciles de utilizar podemos también hacer uso de un panel de ajustes para llevar a cabo la configuración de las grabaciones y de las retransmisiones en este apartado vamos nosotros a agregar unos datos que vamos a rescatar desde nuestra plataforma youtube para que se puedan lanzar obs con youtube y empezar a transmitir en vivo por acá tenemos otras características que vas a poder observar y bueno lo que sigue ahora es que vamos a descargar esta aplicación dependiendo del sistema operativo que tú tengas va a ser la elección que tú vas a considerar en mi caso voy a instalar en mi computadora que tiene un sistema operativo de mac yo tengo una macbook pro retina display y la versión que tengo ahorita en esta mac es la 10.13.3 por lo tanto voy a descargarme esta versión para mac pero también tenemos para windows y también para linux la forma de instalación y de uso para cada una de las plataformas es seguramente la misma que vamos a estar viendo en esta colección de vídeos vamos aquí a mac y automáticamente en empieza a descargarse la aplicación en mi caso yo ya la había descargado anteriormente tengo acá esta versión que pesa 110.2 megabytes por lo tanto voy a cancelar la más reciente en mi computadora también ya realizar algunas pruebas y acá tengo una versión anterior tengo la versión 21.0.3 lo más reciente al día de hoy 2 de abril es la 21.1.1 por lo tanto lo que voy a hacer es abrir el paquete que acabo de descargar y empezar con la instalación para instalarlo y a la vez actualizar mi versión de OBS elegimos el destino y lo instalamos nos vamos a la carpeta de aplicaciones y ahí buscamos nuestra aplicación abrimos la aplicación y vean ustedes esta es la ventana principal de nuestra aplicación en la parte central tenemos la escena en este caso tenemos la escena número 2 pero también podemos acceder a la escena número 1 que es esta que vemos por acá hola que tal como están en cada una de las escenas podemos colocar varias fuentes varios elementos en mi caso si yo quiero puedo agregar una escena más ya tenemos la escena número 3 y en esta escena número 3 puedo cargar algunos algunos elementos ¿cuáles elementos? pues cualquiera de estos que vemos por acá por ejemplo vamos a cargar algo que me pareció muy interesante una dirección web por acá puedo cargar uno nuevo o añadir alguno de los que ya tengo existentes vamos a cargar uno nuevo para que vean ustedes qué tal vamos a agregar acá nuestra página oficial la era networks el nombre que coloquen acá puede ser cualquiera acá está lo interesante acá vamos a colocar la página web y listo podemos colocar o especificar un ancho y un alto y el número de fotogramas por segundo que queremos que se estén visualizando acá está nuestra página web ahí ya cargó entonces de esta manera nosotros podemos agregar algunos enlaces algunas páginas a nuestra transmisión en vivo todo lo que coloquemos acá en nuestra escena va a ser lo que se va a estar transmitiendo en vivo lo que van a estar viendo los visitantes de nuestro canal cuando nosotros estemos trabajando en este caso tengo agregada una página web pero también puedo colocar una captura de pantalla puedo colocar una captura de entrada de audio una captura de juego puedo agregar también una captura de ventana ya lo había comentado una escena bien vamos a agregar una nueva escena en la que vamos a cargar un video existente aquí en mi propia computadora aquí en fuente multimedia nos vamos a encontrar todos los elementos de ese tipo vamos a encontrarnos un archivo local en mi caso ese archivo local es un video tutorial que yo he generado y es lo que quiero en estos momentos compartir vía streaming con los asistentes en mi canal acá podemos especificar algunas opciones bucle para que este video al terminar se vuelva a iniciar en caso de que quieras que al cambiar de escena tu video inicie desde el principio dejas habilitada esta opción para que esto suceda es decir si estoy en la escena número 1 y ahí tengo el video al cambiarme a la escena número 3 y regresar a la escena número 1 voy a evitar que inicie desde el principio también puedo ocultar la fuente cuando finalice la reproducción y también cerrar el archivo cuando esté inactivo aceptamos y aquí está el video que yo acabo de cargar ese video puedo redimensionarlo para que entre en en la pantalla de transmisión ahí está el video en la parte de en medio tengo el mezclador acá le puedo bajar o subir volumen vamos a agregar otra fuente a nuestra escena número 4 vamos a agregar una captura de ventana vean ustedes acá creamos una nueva captura y seleccionamos por acá la ventana que queremos estar mostrando en nuestra transmisión en vivo tenemos por acá varias algunas imágenes algunas imágenes tenemos por acá algunos elementos del sistema tenemos por acá también la aplicación vlc que también está abierta tenemos una vista previa de un archivo llamado programación que es de tipo pdf bueno así es que acá podemos observar los elementos que podemos estar compartiendo para cuando trabajemos con captura de ventana vamos a probar con menú bar vean ustedes ahí está el menú bar podríamos también agregarlo a nuestra transmisión en vivo ahí está acá la vemos en la parte superior si nosotros accedemos a alguno de estos elementos vean en la parte de atrás en esta parte vean ustedes que si toco alguno de estos elementos también van a estar transmitiéndose en vivo voy a agregar otra captura de ventana pero ahora voy a agregar el documento pdf que nosotros observábamos hace rato por aquí está este documento pdf lo agrego y vean ustedes que ahí se observa en nuestra en nuestra escena principal entonces este elemento también se va a estar visualizando en nuestra transmisión en vivo lo que estoy haciendo en estos momentos es bajar el pdf ir navegando de página en página y vean ustedes que también en la transmisión en vivo está bajándose que me acerco vamos a ver si también se acerca claro que sigan ustedes entonces mediante esta manera nosotros podemos también estar mostrando algunos documentos específicos en nuestro streaming en vivo y todos esos elementos también van a ser compartidos vamos a cargar ahora una fuente de video vlc vamos a crear un nuevo elemento por acá podemos cargar algunos archivos vamos a cargar algunos videos que también ya hemos trabajado para compartirlos en esta sesión vía streaming aceptamos ahí está nuestra fuente de video vlc que también se está compartiendo bien acá en esta ventanita de fuentes podemos ir moviendo subiendo o bajando cada uno de los elementos dependiendo de cuál queremos estar visualizando en cierto momento para que sea el elemento que se esté transmitiendo y lo que estén viendo nuestros usuarios nuestros visitantes del canal en caso de que tú quieras transmitir directamente desde tu cámara de video tienes que elegir esta opción dispositivo de captura de video realizar por acá algunas configuraciones acá tiene que aparecerte tu dispositivo de video y pues de esa manera tú vas a poder cargar y mostrar el video que observe tu cámara de video valga la redundancia al intercambiar de escena pues podemos nosotros cambiar la información del streaming acá lo que quiero que rescatemos es que podemos agregar en escenas las podemos ir intercambiando para darle jerarquía a cada una de ellas acá en fuentes podemos agregar todos estos tipos de fuentes que son elementos que nos van a permitir agregar contenido a nuestra a nuestra sesión de streaming en la parte central tenemos el mezclador para bajar y subir volumen y al lado derecho del mezclador tenemos los tipos de transiciones que podemos nosotros utilizar cuando intercambiamos de una escena a otra vean ustedes ahí ahí se ve el cambio ahí estamos utilizando desvanecimiento y tarda solamente tres milésimas de segundo ahí estamos utilizando una transición de tipo corte y si queremos podemos agregar algún otro alguna otra transición vean ustedes por acá por ejemplo luma white vamos a probarla a ver qué tal está ahí está luma white trabaja de esa manera bueno del lado derecho tenemos por acá los controles para iniciar una transmisión para iniciar una grabación establecer una ventana de trabajo modo estudio y también podemos llevar a cabo acá la configuración de nuestra aplicación para empezar a emitir en vivo vía streaming por acá también podemos salirnos y listo a grandes rasgos este fue un tour en donde conocimos acerca de esta herramienta y algunas características que la conforman en el siguiente video vamos a llevar a cabo la configuración para unir youtube con open broadcaster software así es que nos vemos en el siguiente video hasta la próxima este curso es posible gracias a nuestro patrocinador el instituto de tecnología automotriz avanzada que nos vemos hasta la próxima